Caminando por las calles, con patadas en el lío Viva por los paques, con fantasmas y con ángeles caído Viva sin luz, viva sin sol, viva sin un sentido Viva muriéndome, viva volando sobre el mar, con las alas bocas Viva sin luz, viva sin luz, viva sin luz Viva sin luz, viva sin luz, viva sin luz Viva sin luz, viva sin luz En un mundo de ilusión, estaba desansiado, estaba abandonado, un día sin sentido, pero viene a ser tu amor, amor, si tú eres mi decisión, eres tu, eres tu futuro. ¡Ave, corazón! ¡Ave, corazón! ¡Ave, corazón! ¡Ave, corazón! No voy a ir a los ojos, no eres solo que es mi amor, no eres solo que es mi amor. No hay que un muro de ilusión, no estaba de salida, no estaba de miedo, ni un día sin sentido, pero sin hacer tu miedo. No voy a ir a los ojos, no eres solo que es mi amor, no eres solo que es mi amor, no eres solo que es mi amor. No voy a ir a los ojos, no eres solo que es mi amor. No voy a ir a los ojos, no eres solo que es mi amor. No voy a ir a los ojos, no eres solo que es mi amor. No voy a ir a los ojos, no eres solo que es mi amor. No voy a ir a los ojos, no eres solo que es mi amor. No voy a ir a los ojos, no eres solo que es mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias!